Perdón, querido amor, no quise lastimar tu corazón Si ayer arañé tu alma con mis celos y palabras mal pensadas Yo sé que no es así, yo sé, mujer, que estás enamorada Así como yo de ti, porque no llores, vamos a secar esas lágrimas Y te pido perdón, me duele tanto verte a ti sufrir Sonríe por favor una vez más No hay en el mundo quien ocupe tu lugar Y te pido perdón Yo de ti he sido un tonto, ya lo ves Y me tienes hoy rendido a tus pies Perdóname, no volverá a pasar No me ignores mi amor Fue mi error y ya lo ves, estoy llorando Con mis lágrimas amargas estoy pagando No puedo soportar este dolor Y te pido perdón Me he dudado nunca de tus sentimientos No soporto verte así porque te quiero No llores más mi amor, perdóname Y te pido perdón Perdóname mi amor, estoy llorando Por favor seca esas lágrimas No quiero verte llorar Y te pido perdón Perdóname Perdóname mi amor, estoy llorando Porque tu llanto es un pedazo de mi alma que se va Y poco a poco va destruyendo mi vida Perdóname mi amor, estoy llorando Perdóname mi amor, estoy llorando Entiendo que fue mi culpa Ofenderte de esa manera Sé que me equivoqué Perdóname mi amor, estoy llorando Te prometo que ahora en adelante Voy a darte lo mejor de mí Y te pido perdón Perdóname mi amor, estoy llorando Pues mi error lo sé muy bien Te digo con mi canción Te quiero Perdóname mi amor, estoy llorando Y te pido perdón Gracias por ver el video.